ahora que ya sabemos qué es la web y cómo funciona nos toca aprender cuáles son las tecnologías web es decir con qué tecnología se crea la web existen muchísimas tecnologías realmente para la web muchas 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 pero existen tres que fueron creadas exclusivamente para la web y cuando hablamos de tecnologías web nos referimos a estas tres ok que fueron creadas solamente para la web y además estas tres tecnologías son estándares que significa ser estándar que hay un conjunto de reglas que hay que respetar por ejemplo las empresas que hacen navegadores web chrome edge opera firefox etcétera tienen que respetar estos estándares de esa manera la gente que hace web puede tener la tranquilidad de que su web se va a ver en todos los navegadores ahora siempre hay detallitos siempre algún navegador intenta añadir cosas nuevas la web siempre está avanzando las tecnologías añaden nuevas funcionalidades así que siempre hay un pequeño margen de incompatibilidad entre un navegador y otro ese es el famoso cross browser en el que sufrimos los desarrolladores web es decir que las cosas funcionen bien en todos los navegadores pero eso son ya pequeñas cosas que se van añadiendo porque la tecnología avanza pero en lo general digamos un 90% las tecnologías web deben ser estándares en todos los navegadores y de esa manera nos quedamos tranquilos de que podemos hacer una web y que se vea en cualquier sistema operativo en cualquier dispositivo cuáles son estas tecnologías estas tres tecnologías son html de la que ya hablamos hace un momento css y javascript vamos a ver qué hace cada una de estas tres tecnologías css html perdón es para la estructura del contenido css es para el diseño y javascript es para la programación qué significa cada una de estas cosas porque así así tú como tal no se entiende no estructura imagina el esqueleto o el plano de una casa esa es la estructura no se dice aquí está la sala que está la cocina que está el comedor aquí está el patio la estructura igual en un documento html dice aquí está el título aquí están las imágenes aquí está el contenido aquí está el pie de página aquí hay un vídeo acá hay una imagen acá hay una tabla acá hay una lista aquí hay un enlace toda esa estructura la determina html por lo tanto html es un lenguaje relativamente sencillo de aprender tiene sus truquitos sus cositas por ahí pero es bastante sencillo y como sabes puedes aprenderlo en el team porque no tiene una complejidad muy alta porque lo que hace es marcar pero como es la estructura obviamente es fundamental una mala estructura luego le va a traer problemas a los siguientes lenguajes luego está css que es el diseño que significa que con css se hace que esta estructura que está toda fea desnuda se vuelva bonita hermosa todos los diseños hermoso y animaciones y responsive design es decir que la misma página se vea bien en un teléfono y en una pantalla de computadora todo eso se hace con css así que si a ti te gusta el diseño web diseñar para la web que las cosas se vean bonitas seguramente css va a ser el lenguaje que te podría interesar más y luego está javascript que dice que es programación qué significa esto programar implica que la página web cobre vida que tenga lógica que tenga un comportamiento por ejemplo si el usuario tiene que iniciar sesión eso no se puede hacer con html ni css tiene que sí o si metersele javascript si al usuario se le van a mostrar o ocultar cosas según ciertas condiciones eso tiene que hacerse con javascript si vas a detectar de qué país de qué ciudad es el usuario tiene que hacerse con javascript nada de esto se puede hacer con css en html todo el comportamiento lo que hace que la página realmente se comporte interactúe con el usuario que el usuario haga algo y la página responda con otra acción por ejemplo si vas a hacer una compra online pones dos productos y el precio unitario se multiplica porque ahora pues vas a pagar por dos cierto luego le das clic a procesar el carrito y te aparece una página o una ventana para poner los datos de tu tarjeta de crédito todo ese comportamiento es javascript no se puede hacer ni con html ni con css por eso es que nosotros podríamos diferenciar aquí dos roles por un lado este aquí y este de aquí aquí sería el rol de diseñador web o también le podemos llamar maquetador maquetador y por otro lado el del programador y a este programador que hace javascript se le llama programador front end entonces si en algún momento te has preguntado qué es cada cosa aquí está la respuesta un programador front end debe saber html y css sí por supuesto que tiene que saberlo tiene que ser especialista en html y css no no tiene que ser especialista el especialista en html y css debe ser un diseñador web que haga estructura y diseño con muy buenas prácticas para que el programador front end se dedique simplemente a la lógica ahora un diseñador web debe saber javascript la respuesta sería que no obligatoriamente pero un no con un pero muy grande debería saber javascript en realidad sí aunque sea lo básico aunque sea lo básico porque en el desarrollo web actual casi que ninguna página se hace con html puro se hacen con frameworks o librerías como react como view como angular entonces cuando ellos creen html van a usar javascript aunque sea súper básico pero lo van a usar así que aunque tú te quieras dedicar a ser maquetador deberías saber un poco javascript sí o sí es súper súper recomendable y estas son las tres tecnologías web html como ya te conté lo puedes aprender en ed team css obviamente también lo puedes aprender en ed team y javascript también lo puedes aprender en ed team tenemos un curso de html otro de css y otro de javascript para que domine las tres tecnologías web pero además quiero mostrarte que tenemos especialidades mira tenemos una especialidad de desarrollo web con javascript es decir si tú quieres meterte ya a la programación web tenemos una especialidad que son seis cursos solamente cinco perdón cinco solamente de javascript mira para que entres a javascript a fondo desde javascript desde cero javascript en el navegador programación orientada a objetos ya va desde cero cero hasta muy avanzado en javascript hasta crear tu primera aplicación completa solo con javascript luego tenemos también una especialidad de introducción al desarrollo web donde justamente estudias estas tres tecnologías web de las que te estoy hablando html css y javascript también tenemos una especialidad en css si tú quieres ser un diseñador web sí o sí tienes que dominar css y esta especialidad es súper completa css desde cero flexbox y grid css avanzado variables css responsive web design animaciones css sas desde cero y un curso llamado mi primera página web en el que creamos una página web desde cero con html y css de hecho ese taller ese proyecto está por acá mira mi primera página web si tú ya sabes html y css ya puedes crear una página web sin nada de javascript si no va a ser muy funcional tal vez pero va a ser tu primera página web y ya la puedes subir a internet hacer algo con ella o vender algún producto o vender la página a algún cliente entonces aquí tenemos un curso para que crees tu primera página web con html y css lo siguiente que debes aprender es con qué programa vas a empezar a escribir código html css y javascript existen dos tipos de programas para escribir código los editores de código y los ides qué cosa es un ide editor se entiende no un programa para editar código pero ide viene de integrated development environment integrated development environment es decir entorno de desarrollo integrado eso es un ide y de ahí bueno y de ahí ya nos dice mucho con su nombre no un editor es un programa sencillo generalmente enfocado en un lenguaje o en un grupo de lenguajes específicos que no tiene demasiadas cosas pero que nos ayuda a trabajar con el código por ejemplo nos colorea el código para que nosotros rápidamente mirando lo sepamos qué parte es cada cosa nos ayuda resaltando cuando hay errores en nuestra escritura de código nos puede agregar algunos plugins para mejorar nuestro flujo de trabajo etcétera mientras que un ide que es un integrated development environment es un programa mucho más completo que un simple editor de código como dice su nombre environment aquí está la clave es todo un entorno de desarrollo integrado es decir tiene todas las herramientas para que un desarrollador trabaje en un proyecto desde el inicio hasta el final desde las pruebas desde desde las primeras líneas de código la estructura del proyecto las pruebas incluso la salida producción que más adelante vamos a ver para que sepas qué significa salida producción o de ploy entonces ese es un programa mucho más avanzado y además está orientado a tecnologías específicas no es como el editor que puede funcionar en varios lenguajes y si algún lenguaje no soporta le puedes agregar un plugin para que soporte otro lenguaje los ides están muy enfocados a una tecnología específica por ejemplo android estudio es un ide para desarrollar aplicaciones para android específico para android intel y j ideas específico para java entonces mi recomendación es que trabajes con editores si en algún momento sientes la necesidad de irte a un ide pues adelante pero llegado el momento no antes entonces mi recomendación es que uses un editor y el editor que te recomiendo usar es visual studio code de microsoft es ahorita el más usado es open source gratuito y se actualiza constantemente por ahí está subline text está atom brackets y alguno más pero honestamente visual studio code es el más usado en el mundo los desarrolladores lo aman y por algo es y está muy orientado a las tecnologías web html ss y javascript así que con ese programa empiezas a escribir código ahora hablemos de los navegadores web como ya vimos el navegador se encarga de recibir la información que entrega el servidor la procesa y te muestra una página web un navegador puede existir en diferentes sistemas operativos incluso en teléfonos móviles de tal manera que la web es universal no está anclada a un solo sistema eso es espectacular y hay varios navegadores el más usado es google chrome el segundo más usado a la fecha es microsoft edge está ganando muchos 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 adeptos mucha gente fanática porque usa la misma tecnología de chrome pero tiene mejor rendimiento y todas las extensiones de chrome las puedes usar también en chromium mozilla firefox un viejo conocido pero que últimamente está perdiendo cuota de mercado porque se le está quitando chromium o edge chromium perdón safari que es el navegador oficial en dispositivos de apple las mac los iphone los ipad usan safari de manera predeterminada aunque tú puedes instalar otro navegador sin ningún problema está también opera uno de los veteranos de internet de los años 90 apareció opera una de las uno de los navegadores que más funciones interesantes trae y está brave que apareció el año 2016 que así de manera lenta pero segura está ganando usuarios ya tiene 20 millones de usuarios en el mundo porque la promesa de brave es proteger tu privacidad y por eso es que mucha gente le gusta hay más navegadores pero estos son los más interesantes ahora tenga en cuenta algo tú para ser desarrollador web para empezar tu camino en el desarrollo web necesitas dos cosas necesitas un editor de código que ya vimos hace un momento que te recomiendo utilizar visual studio code y necesitas un navegador nada más necesito conexión a internet no es recomendable por supuesto pero es indispensable no tú dirás álvaro pero no tiene sentido porque tú dijiste que la conexión entre cliente y servidor es a través de internet sí pero cuando estamos desarrollando es decir no estamos navegando sino estamos creando una página web nosotros el cliente y el servidor pueden ser la misma computadora así que si no tienes internet igual podría seguir trabajando porque tu servidor y tu cliente son la misma computadora porque al final lo que cambia ver el software te acuerdas un software de servidor y un software de navegador entonces con un editor y un navegador ya puedes empezar a hacer web con el editor escribes el código y con el navegador ven los resultados interpretados por el navegador listo ahora aquí hay un detalle interesante que hay que tener en cuenta los navegadores van a guardar alguna información de los usuarios en algo llamado cookies las cookies seguramente has escuchado permiten que los navegadores sepan cuando un usuario vuelve a una página porque las cookies se instalan en el cliente entonces el navegador en la máquina cliente instala o descarga una cookie entonces cuando el usuario regresa por ejemplo hay de team el navegador sabe que está en la misma página que es el mismo usuario que vino hace un día hace dos hace tres etcétera no es el mismo usuario y de esa manera se puede saber qué usuarios son recurrentes se puede usar también para publicidad por eso es que hay algunos usuarios que no les gusta este tema de las cookies pero además de eso también está el tema de que una empresa con un navegador muy muy fuerte podría poner reglas a la web por ejemplo google chrome en su momento llegó a tener más de 80% de usuarios de la web es demasiado qué pasa cuando una empresa tiene tanto poder que puede poner sus reglas y decir a partir de ahora la web se hace como yo digo que pasó en los años 90 y 2000 cuando internet explorer tenía también el 80% del mercado y ellos decían cómo se hacía la web y no respetaban los estándares entonces siempre hay que tener cuidado con eso con una empresa que tenga demasiado poder porque al tener demasiado poder repito podría poner sus reglas y no es correcto porque la web no es de nadie pero empresas como google o como facebook por citar dos ejemplos claros intentan poner sus reglas de cómo debe ser la web y eso está mal por eso tenemos varias opciones de navegadores y ya tú puedes elegir el que más te guste tanto para navegar como usuario o también para desarrollar para la web y y ¡Suscríbete!